FM 2000, la radio que siempre está. Aumentan los afectados por dengue y queremos cuidar a los cordobeses. Únicamente las medidas de precaución que tomes pueden ayudar a evitar el contagio. ¿Qué estás haciendo para prevenirlo en tu hogar? Elimina los potenciales criaderos. Para eso, cambia diariamente el agua de recipientes, como floreros o plantas en agua, y limpia bien sus bordes, porque es ahí donde se quedan adheridos los huevos de mosquitos. Tapa o da vuelta objetos que puedan acumular agua, como baldes, botellas y otros recipientes, y desechá aquellos que no estén siendo utilizados, porque el mosquito se cría hasta en las tapitas de gaseosas. Limpia periódicamente tanques de agua, canaletas, rejillas, piscinas, desagües y otros objetos o espacios que puedan acumular agua. Es recomendable colocar telas mosquiteras en puertas y en ventanas. Corta frecuentemente el césped de tu casa y de las zonas próximas. Para evitar picaduras, aplica repelente con la frecuencia que indique el producto. Coloca un tul o una tela mosquitera en cochecitos y cunas de bebés, y usa vestimentas de mangas largas y pantalones largos de colores claros. Si vos o alguien de tu familia presentan síntomas, es clave hacer una consulta temprana a un profesional de la medicina. Prestá atención a fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular con o sin erupción. En ningún caso te automediques. Son consejos del Ministerio de Salud de la provincia. Se reunieron en Pampayasta, si no me equivoco fue ese día, y festejaron los 80 años de uno de los López. Yo estoy en línea con Adelina, que la tengo acá en Hernando, pero tengo amigos como Elzo en Pampayasta, Miguelito que está en Pampayasta, y Adelina me va a ayudar a completar la lista de los López, porque si no, no voy a poder hacerlo, ¿no? ¿Y ella se acordará de los 10? Sí, se acordará de los 10, ¿no? Yo calculo que sí, que se debe acordar. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo te va, Adelina? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bueno. A ver, Adelina, 10 hermanos. El mayor, ¿cuánto tiene, Adelina? Los mayores son mellizos y cumplieron 82 años. 82 años y son mellizos. Son mellizos, un varón y una mujer, Elzo y Esther. Y Esther. Ah, Elzo es mellizo con Esther. Ah, mirá vos. ¿Conocés a Elzo? Sí. Por favor, yo conozco a todo el mundo, Adelina. Con Elzo hemos organizado fiestas, bueno, qué sé yo. Con Miguelito ni te cuento los asados que nos hemos comido. Sí, sí. ¿Miguelito sería el más chico? No, hay una mujer, Irma, es la más chica que vive en Oncativo. Irma vive en Oncativo. Bien. Bien. Bueno, Irma vive en Oncativo y después tenemos... Bueno, después de los mayores hizo esta Hilda, que cumplió 81 el año pasado. Hilda. Es viuda. Ajá, Hilda. Y después sigo yo. Sí. Y después de mí sigue Elvio, que vive en Córdoba y los festeja el año que viene y los 81, porque todos los años hay uno. Ajá, claro. Claro, todos los años hay uno con los 80. Sí. Bueno. Todos los años. Adelina, vos sos una pilla. Sí. Tenés una calidad bárbara porque no me dijiste cuántos años tenés vos. Y yo cumplí los 80, por eso me lo festejaron. Pero vos sos la del último cumpleaños? Sí, sí, la del otro día. Ah, porque me habían dicho que era de Pampayasta la que había... Ah, ah. No, no, la fiesta... O sea que tenemos la cumpleañera en Hernando. Bueno. Claro, la fiesta la hicimos en Pampayasta, pero... Ah, bien. Porque en Pampayasta viven cinco de los hermanos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Adelina... Sí, contame, ¿cuáles son los que viven en Pampayasta? Elso, Miguel, Ester, Nelly y... Déjame pensar que me falta uno. Hilda. Elso, Miguel, Ester, Nelly... Hilda y Nelly. Y Nilda. Nelly. Pero, ¿Nilda también o Hilda? Hilda. No, no, Hilda, Hilda. Ahí está. Estos son los cinco peperos. Ahí está. Los cinco que viven en Pampayasta. Bueno. Después, después de El Elvio, que es el que vive en Córdoba, que lo ofrece cada año que viene... Sí. Este, sigue Gladys, que vive en Villa María. Gladys en Villa... Son diez. Que va a cumplir los ochenta en el... En el... Estos mil veintidós. Tiene ahora setenta y ocho años. Setenta y ocho años. Bien. Después sigue Mirta, que era casada con Dalmazo, que murió hace poco, vivía acá. Mirta. Mirta, ¿cuánto tiene Mirta? Mirta tiene sesenta y siete, creo. Acá la estamos descubriendo la edad a todos. ¿Setenta y siete? Seis, siete. Ah, es joven. Siete, siete. Seis, siete. No, porque somos todos seguidos. Son todos seguidones. Sí, sí. Ahora, Adelina, la familia López. Diez hermanos que, gracias a Dios, están los diez. No solamente que están vivos. Están bien. Los veo en la foto, como diciendo, permiso, permiso, déjame salir a mí primero. O sea, están poniendo facha, están poniendo facha ahí, hay un derroche de maquillaje, de peinados, de pintura de labios, que yo creo que hasta a Miguelito le hicieron pintar los labios ese día, por Dios. Qué joda que se mandaron. Pero bueno, lo lindo es saber que están... Todos los años, festejamos los ochenta, mientras estemos vivos, todos los años festejamos los ochenta. Vos sabés que yo estaba sacando una cuenta rápida, porque yo soy muy rápido para la matemática, siempre me destacaba, inclusive fui abanderado en la escuela por matemática, que entre los diez, así al toque, nomás cerrando los ojos, suman ochocientos años. Bueno, sí, 80 por 10, 80 por 10, tenemos ochocientos años de López dando vueltas ahí. Bueno, y Adelina, ¿dónde nacieron ustedes? ¿Cómo nace esta familia? Bueno, mis padres vivían en San Antonio de Yuca, cuando se casaron, que ahí nacieron los merizos, después nació la Hilda, después nací yo, el Elvio, la Gladie y la Mirta. Y después se vinieron y compraron un campito en Papayasta, y se vinieron a vivir en Papayasta, y ahí nació Lely, Miguel y Irma. Y menos mal que se le terminó la Nasta a tu viejo. ¿Cómo? Menos mal que se le terminó la Nasta a tu papá, si no todavía seguía. Sí, no, lo que pasa es que en aquel entonces no había televisión, no había cine. Claro, no había nada, hacía el chico, no había qué, mierda. Claro. Era uno por año. Sí, sí, todos los años. Para colmo, ¿cómo se llamaba tu papá? Abilio López. Abilio. Y mi mamá se llamaba María Luisa Rico. Abilio, Abilio López. ¿Y tu mamá? María Luisa Rico. María Luisa... Rico. Rico. Bueno, ahí está. Ahora, a ver, Abilio prácticamente no arró ni un tiro. Tiraba un tiro y era un chico. ¿Cómo? Que digo que tu papá no arró tiros porque estuvieron... Son todos muy seguidos, veo que son muy seguidos. Y hay una que está entre los dos últimos, que falleció a los ocho meses porque le agarró una enfermedad y como en aquel tiempo no tenían auto, lo llevaron a mi aboneta a James Cry y murió por el camino. Y no seríamos once. Y no seríamos once. Serían once. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y qué recordás, Adelina, de esa reunión en la mesa familiar? Porque me imagino diez chicos, todos alrededor de una mesa, el papá y la mamá. Digo, qué pedazo de mesa, qué familión. Sí, y mi mamá tenía que cocinar por lo menos dos pollos por día o dos gallinas, porque éramos santos que... Bueno, yo estuve muchos años con mi abuela en Tío Pugio, porque mi abuela quedó viuda y no se quería quedar sola, entonces yo estuve mucho, fui a la escuela allá. La escuela primaria la hice en Tío Pugio. Y después, cuando yo tenía diecinueve años, falleció mi abuela, así que ahí me vine ya a mi casa, a la casa de mis padres. Claro. Y en algún momento, seguramente en algún momento de la vida de Adelina, en varios años, han estado los diez en casa. Sí, sí, por supuesto. Mientras han sido chicos. Mi mamá, mi mamá, el gusto de ella, que ella quedó viuda muy joven, mi papá murió a los cincuenta y cuatro años. Ah, mirá vos, por favor. Mi mamá quedó viuda muy joven. Con diez hijos. Tu mamá quedó viuda con diez hijos. Esta historia que estamos contando esta mañana es una historia de película. Ya se habían casado cuatro cuando falleció mi papá. Cuando tu papá ya había cuatro casados. Sí, sí. Bien. Y somos siete mujeres y tres varones. Y de las siete mujeres, cinco somos viudas. Ajá. Todos los detalles te da, eh. Yo era casada con Cisto Gallo, hermano de la Lidia Areci. ¿Conocés la Lidia? Sí, la Lidia, por favor, cómo no la voy a conocer, la Lidia. Sí. Mirá, la Lidia... Bueno, mi marido era hermano de ella. La Lidia, si no me equivoco, acaba de llegar de Mar del Plata hace un ratito. Sí, porque le gusta viajar. Bueno, la verdad, Adelina, que es una historia hermosa. ¿Cuál fue de todos los López el primero o la primera que se casó? El Elzo. El Elzo fue el primer. Después la Lidia, por orden de aparición. Por orden... Se respetaba la edad. O sea, nadie se casó antes del tiempo. Sí, sí, no. No, no, no. Todos nos casamos a los 23, 24 años. Claro. Había que llegar a esa edad para casarse. Claro. Contame un poco, contame un poco, cómo era Miguelito, porque ese lo tengo en la ficha. Era travieso. Miguelito quedó a cargo del campo, tenía un pedacito de campo, mi papá. Claro. Cuando falleció él, quedó a cargo él, el campo. Ajá. Este, y mi mamá siguió viviendo con ellos, ahí después se casó y... Claro, claro. Sí, sí, sí. Y después... Sí, sí, sí. Después atendía el campo él, porque mi papá sembraba muchas frutas. Claro. Sí, venía en vagoneta acá, Hernando, a vender frutas. Vendía frutas, tenía abejas, tenía... Mirá, no sé lo que no tenía. Tenía frutas. Claro, claro, claro. Tenían de todo. Antes era así. Antes era así. Antes era así. Antes era así. Mira qué lindo. Bueno, seguramente lo más importante de todo es que han tenido una vida feliz dentro de, bueno... Sí, gracias a Dios, sí. Dentro de las cosas que han pasado, han perdido el papá cuando todavía eran muy jóvenes, pero una mamá que ha sido relaburadora. ¿A qué edad falleció tu mamá? Y ella también falleció joven, porque tenía 73 años, podía haber vivido unos años más. Claro, sí. Pero le agarró un tumor en la infancia. Y quedaron 10 hijos que fueron siempre muy unidos, ¿no? Muy unidos. Sí, sí, sí. Muy unidos todos, gracias a Dios. Y todos los años, en un lugar diferente, festejan los 80. Claro, no, la verdad que hasta ahora ha sido siempre un papayaza. Ah, ah. Pero mi hermano se lo cumple el año que viene, él quiere festejarlo en Córdoba. Nos vamos a Córdoba. Él ha sido el chofer de Ócnimo toda su vida. Ajá. Y está jubilado. Claro. Y él tiene su amistad de allá. Claro, claro, claro. Y quiere festejarlo allá, pero no sé qué va a pasar, porque es en agosto. No, vamos todos, Adelina, vamos todos. Contratamos la Traffy de Palacio y vamos todos. No, en el Traffy de Palacio no cabemos. Y son 10. Ah, pero claro, faltan los otros integrantes, claro. Y después los sobrinos. No, bueno, directamente hablamos con la empresa Flecha Bus. Ah, sí. Y lo llevamos a todos. Adelina, gracias por habernos atendido. Bueno, no hay por qué, gracias a vos por llamar. No, por favor. A vos te conozco mucho, porque te veo siempre. Conozco mucho a Miguel, conozco mucho a Lelso. A tu hermano de Córdoba lo conocí acá, porque vino a visitar la radio. Ah, sí, me dijo que había ido, sí. Así que, bueno, la verdad que ha sido un momento muy especial. Quizás esta nota la tendríamos que haber hecho antes. Pero yo decía, no, quiero tener primero todos los... Y ahora tengo la foto para cargar. Ahora vamos, esta foto la vamos a cargar en el Facebook. Así que, bueno, para que se corra la bolilla entre medio todos los López. Vos te imaginás, mira Rocío, yo calculo que a esta foto le metemos 20.000 visitas. Porque si los López estos aportan 3.000 cada uno, son 30.000 visitas. ¿Vos sabés lo que es? Mi hermano, el de Córdoba, hace rato que decía, tenemos que hablar con Mateo para que nos saquen la radio, porque es difícil que una familia de 10 hermanos estemos todos vivos. No, sí, sí, sí. Tenemos que hablar con Mateo para que nos hiciera un reportaje. Acá está. Y hubiera sido, lo mejor hubiera sido el día de mi cumpleaños. Sí, sí, yo no pude viajar ese día porque tenía otro evento. Sí, sí, sí. Yo tú ni yo, si me avisaron y todo. Pero bueno, ahora esto, este audio va a quedar cargado en el Facebook. Lo vamos a poner en el YouTube. Lo vamos a poner en el Planeta Marte. Lo vamos a poner donde haya que ponerlo para que todo, para que los 10 puedan escuchar tu nota. Para que los 10 se sientan protagonistas. Y para que los 10 hermanos sigan más unidos que nunca. La familia López, 10 hermanos. En total saqué la cuenta, 873 años tienen todos juntos. Los 10. Los 10. Pero, por supuesto, lo más interesante y lo más lindo, que están todos ahí pisando los 80. Algunos ya lo pasaron. Muy bien. Se los ve, se los ve muy bien. Y que estamos bien de salud. Muy bien de salud, claro. No, de la plata ni me niña. Eso es lo principal. Porque si te pregunto, ¿cuál de todos los López tiene más plata? Vos me vas a decir. Yo, claro. Para hacerle tirar la bronca a los otros. Bueno, Adelina, te mando un beso grandote. Bueno, igualmente. Gracias por habernos atendido. No, gracias a vos por llamar. Muchas gracias. FM 2000. La Municipalidad de Hernando, junto al Círculo de Veterinarios de nuestra ciudad, presentan el Plan de Castración Municipal. El mismo funciona de la siguiente manera. Ante la necesidad de castración, serás visitado por una asistente social, quien, después de comprobar tu situación, aprobará la castración. La misma será llevada a cabo por un veterinario local asignado. Tené en cuenta que los cupos son limitados. Programa de Castración Municipal. Una pronta solución para evitar la reproducción canina. Municipalidad de Hernando. Gobierno de la ciudad.